¿Usted es ciudadano latinoamericano y está buscando cómo emigrar a los Estados Unidos? ¿Está en sus planes obtener la ciudadanía estadounidense? Entonces esta información le puede interesar. Para tener la nacionalidad de Estados Unidos, usted tiene que comprobar que se ha mantenido como residente permanente legal dentro de los Estados Unidos al menos por cinco años. Tener un matrimonio legal con un ciudadano o una ciudadana de ese país, haber prestado servicio o haber sido parte de las Fuerzas Armadas, ser hijo o hija de un ciudadano estadounidense o simplemente haber nacido en el país. Sin embargo, en la carrera para llegar a la Casa Blanca, las elecciones presidenciales de 2024, el gobernador de Florida y precandidato republicano Ron DeSantis pretende acabar con este último requisito. ¿Cuáles son las chances de que esta política se haga efectiva? ¿Es el primer candidato que propone cambiar tan drásticamente las leyes migratorias? En ¿y por qué le contamos cuáles son sus razones? Desde el 1 de julio están rigiendo en Florida una serie de normas implementadas por el gobernador republicano Ron DeSantis, que busca reducir el margen en distintos sectores de la sociedad en cuanto a las condiciones de los migrantes que residen en el Estado. La legislación ataca uno de los factores de interés más grandes de aquellos ciudadanos que persiguen el sueño americano, el empleo. Las empresas que cuenten con más de 25 empleados deben verificar en la plataforma e-Verify su estatus migratorio y en su defecto reportarlo a las autoridades estatales. Otro de los sectores que compromete esta nueva legislación es el MedicAid, el sistema de salud al que se acogen los residentes de Estados Unidos de bajos recursos. Con las nuevas normas, los prestadores de salud preguntarán a sus pacientes en el formulario de ingreso cuál es su estatus migratorio, vigilando de cerca si son ciudadanos estadounidenses, residentes legales o migrantes irregulares en el país. ¿Qué está pasando según varios informes en los medios acá en los Estados Unidos? Los oficiales en las clínicas están interpretando la ley de una manera más amplia y también ellos están poniendo la pregunta en los pacientes que están llegando a las clínicas. Y puede ser porque ellos tienen una intención mala de seguir discriminando contra los migrantes o no tienen una intención mala, pero ellos también tienen miedo que si no pongan la pregunta van a una investigación por parte del Estado de quitar la licencia de la clínica. En términos de movilidad dentro de Florida, los conductores que se han atrapado transportando en sus vehículos a migrantes irregulares se arriesgan a multas que van desde los 5 mil dólares por persona trasladada hasta los 5 años de cárcel, pues ahora es considerado un delito de tercer grado. Si no pueden probar que su estatus migratorio estaba en regla cuando obtuvieron la licencia, sencillamente no pueden manejar un carro en el Estado. Para Piscopo todo esto puede desembocar en una diáspora de migrantes hacia estados que no tengan legislaciones tan severas, como Nueva York, Vermont o Virginia, lo que puede terminar golpeando industrias clave para la economía de Florida como la construcción o la agricultura. Todo esto puede empeorar, pues el lío puede trascender las fronteras de Florida teniendo en cuenta que Ron DeSantis es el segundo en la intención de voto republicano en la carrera a la Casa Blanca. Y toda la implementación de estas políticas puede estar muy relacionada con la intención de conquistar voto republicano, que según la última encuesta revelada por The New York Times, favorece al expresidente Donald Trump con un 54% de la intención de voto frente a un 17% de DeSantis. La campaña del gobernador de Florida para endurecer las leyes migratorias va mucho más allá de lo que ya ha hecho en Florida, pues en mitines republicanos ha propuesto retomar ideas radicales que en su momento ya propuso Trump y que ha prometido retomar si es reelegido, como terminar el muro fronterizo en Texas. DeSantis también propone eliminar Catch and Release, el programa por el cual los migrantes que esperan una audiencia para solucionar su estatus pueden permanecer en Estados Unidos. Propone en su defecto que se retome Quédate en México, el programa que contemplaba originalmente el muro fronterizo, y elimina de tajo el derecho a los nacidos en suelo estadounidense a recibir la nacionalidad. Piscopo asegura que mientras DeSantis está en campaña, poco le importa lo que pase en Florida. El problema es que la política puede ser o puede convertirse en algo no popular con las fuerzas empresarias en el Estado. Porque es una cosa de decir, estoy contra la migración si soy empresario. Es otra cosa de ser empresario y no tener trabajadores. No cumplir con mis contratos, no, ni en la agricultura, ni en la mano de obra por falta de trabajadores. Entonces es posible, si baja la campaña de DeSantis, que empieza a recibir presión por parte del mundo empresarial del Estado. Es posible que reciba presión suficiente para cambiar un poco esa ley. ¿Y usted qué opina sobre este tema? Los leemos en los comentarios. Y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.